¡Suscríbete al canal! Es que realmente son muchas cosas, además recientemente salieron los extras del volumen número 28 e incluso se agregaron más cosas a esta ecuación, es por eso que finalmente he decidido hacer este video para platicar con respecto a todo lo que quedó pendiente en esta historia y es que sin duda alguna el mundo que se creó en Jujutsu Kaisen es bastante amplio y lamentablemente hay muchas cosas que simplemente se dejaron a nuestra imaginación, pero bueno ahora si ya con esto dicho sin nada más por añadir comencemos una vez. Y bueno primero que nada comencemos precisamente con todos los misterios que nos dejaron los últimos dos episodios del manga y es que si en primera instancia tenemos el asunto de las barreras de Tengen, ya que se nos dejó en claro que como actualmente Tengen no se encuentra con vida pues básicamente estas barreras que sostienen al mundo de la hechicería corrían peligro. Aunque se encontró una solución temporal, la cual fue utilizar los restos que fueron expulsados junto a su cuna y de esta manera hacer que las barreras no se caigan. Pero es que justamente la clave está en solución temporal, es decir tarde o temprano las barreras del mundo de la hechicería se van a desplomar y el mundo sufrirá grandes daños a menos que los hechiceros hagan algo. Es decir básicamente nos dejaron con una cuenta regresiva para la destrucción del mundo, pero bueno como dije no tenemos una respuesta clara al respecto y honestamente no estoy seguro si jeje la va a responder alguna vez. De cualquier manera me llama muchísimo la atención que no se pudiera resolver esto, ya que yo creo que simplemente haciendo que alguien tomara el rol de Tengen podía solucionarse y no dejarías el mundo pendiendo de un hilo al final de la historia. De cualquier manera siguiendo con esta situación, otro de los problemas que se quedaron en un misterio fueron los juegos del sacrificio, ya que si Maki explica que los juegos están inhabilitados actualmente, supongo que también esto viene conectado a la muerte de Tengen. Pero honestamente es bastante descabellado pensar que realmente los juegos ya no tienen funcionamiento, ya que hay que recordar que la condición para que la maldición suprema surgiera era que todos los jugadores fallecieran. Y bueno independientemente de que en este momento no haya conflicto entre los jugadores, tarde o temprano todos tienen que morir, así que que es lo que pasará cuando todos ellos fallezcan, esa es otra pregunta que queda completamente en el aire. Sabemos que se nos confirmó que las barreras de los juegos estaban conectadas directamente a las barreras de Tengen, por lo que será que el poner estos restos aquí de alguna forma reactive los juegos, o al momento de que se elija a un nuevo Tengen los juegos volverán a estar activos, honestamente esto sigue siendo un completo misterio. Y la verdad es que yo no me confiaría tanto con respecto a esta situación, sobre todo porque también alguien podría reactivar los juegos en cualquier momento. Y bueno precisamente hablando de las consecuencias de los juegos de sacrificio, otro aspecto que vimos en los capítulos más recientes, es que como recordaremos a final de cuentas, los juegos de sacrificio fueron un battle royal entre mil hechiceros y usuarios de maldiciones. Y a pesar de que estamos conscientes de que una gran cantidad de hechiceros murieron, también es lógico pensar que otros hechiceros simplemente se ocultaron, como el chico que vimos en el capítulo final. Así que sin duda alguna es posible que haya muchísimos otros usuarios desconocidos en el mundo, y usuarios con un potencial realmente grande, como ya lo demostraron ser el propio Takaba y el mismísimo Higuruma. Así es si las condiciones se dan, realmente pueden surgir hechiceros poderosos, y bueno supongo que todo esto será un reto que tendrán que enfrentar poco a poco. Por otro lado también otra de las consecuencias de los juegos fueron precisamente los hechiceros secuestrados por América, ya que hay que recordar que en este punto, el resto de potencias internacionales tiene el conocimiento acerca de las maldiciones y la energía maldita. Sobre todo también América, ya que este se ha llevado a varios hechiceros y los tienen atrapados, probablemente haciendo experimentos con ellos para poder obtener mayor información al respecto de esta energía. Y bueno la situación simplemente quedó en que Maki se va a organizar para ir a rescatarlos, aunque me pregunto como demonios vas a ir a buscar a estos hechiceros sin ningún contacto o información. Además de que incluso si los encuentras tienes que lanzar un ataque directo en contra de América, lo que podría causar una guerra entre ambos países, algo que sin duda alguna es bastante problemático y difícil de manejar. Además de que también el resto de potencias hay que recordar que enviaron hombres a Japón y si es que no se llevaron hechiceros, pues probablemente todos sus soldados cayeron, así que tampoco creo que las otras potencias se encuentren muy tranquilas después de lo que ocurrió. Así que sin duda alguna una batalla entre naciones importantes podría ser inminente. Y bueno a final de cuentas esta es otra trama que Jeje simplemente nos dejó ahí, es decir tenemos una cuenta regresiva para el fin de Japón y también tenemos una guerra inminente. La verdad es que esto parece una absoluta locura, pero bueno siguiendo con esta situación y los conflictos que dejaron los juegos del sacrificio, otra de las cosas más importantes es el hecho de que las maldiciones y la energía maldita actualmente es de conocimiento público. Es decir todas las personas en el mundo ya saben que las maldiciones realmente existen y que son una amenaza que puede acabar con ellos sin que se den cuenta, ya que si incluso hubo escenas en televisión donde se mostró como algo invisible simplemente acababa con las personas. Por lo que sin duda alguna este hecho va a intensificar el miedo de las personas hacia las maldiciones, por lo que puede haber muy grandes consecuencias al respecto. Número 1 que las maldiciones que surjan a partir de ahora sean mucho más poderosas que antes o por otro lado también podrían llegar a acelerar el ciclo de las maldiciones como majito. Es decir que en lugar de tardar 100 años en regresar pueden reducirse a unos 10 años, cosa que también podría ser posible bajo estas nuevas condiciones. Y es que hay que recordar que la solución de Japón para contener este miedo fue que dijeron que nada más en Tokio salían maldiciones, por lo que independientemente de eso básicamente lo que están haciendo es concentrar el miedo en una sola ubicación, pero a la vez también hacen que esa ubicación sea mucho más peligrosa y se llene de maldiciones. La verdad es que reconozco que sería muy interesante ver como Tokio se ha convertido en una ciudad fantasma llena de maldiciones y peligro, de verdad que es algo que me llamaría mucho la atención. Pero bueno ahora hablando del mundo en general y de las cosas que no se pudieron resolver al final de la historia, una de las más importantes a mi parecer es el hecho de un conflicto que se había marcado entre Yuki y Geto. Es decir la posibilidad de que las maldiciones fueran eliminadas, como sabemos tanto Yuki y Geto tenían sus posturas al respecto, además de que también Kenyaku tenía su propia propuesta. Pero a final de cuentas esta situación no se resolvió ni se analizó, básicamente quedó en el aire, ninguno de los objetivos de los tres personajes se hizo realidad, por lo que podemos decir que las cosas terminaron igual. Y sin duda alguna una pregunta muy llamativa es si realmente las maldiciones pueden dejar de existir en el mundo, pero bueno creo que ya no lo sabremos. Por otro lado también algo que me causó mucho conflicto es que a final de cuentas no se dejó muy en claro como quedó la situación del mundo de la hechicería, ya que se habló del sueño de Goyo y realmente él quería que sus alumnos lideraran este nuevo mundo, pero honestamente no me quedó tan claro que las cosas sean así. Para empezar no sabemos que ocurrió con los clanes o familias principales, se nos había mencionado que probablemente podría llegar a haber un conflicto entre el clan Goyo y el clan Kamu, aunque esto quedó en veremos debido a que como sabemos ambos clanes perdieron su poder principal, por lo que ahora estaban bastante débiles. Además de que también hay que recordar que Maki tenía la intención de crear al clan Zenin y bueno a final de cuentas pues no se nos mencionó nada al respecto, no repobló el clan Zenin junto a Yuta que habría sido fantástico e incluso Megumi que era el líder por sangre pues tampoco se hizo ninguna referencia al respecto. No se si básicamente ahora la escuela de la hechicería va a gobernar por sobre todo los clanes y va a ser el máximo poder, hay que recordar que Goyo mencionó que Gaku Ganges sería básicamente el único alto mando que quedaría en pie, además de que también podemos decir que Kusakabe tiene mucho poder actualmente por lo de la nueva escuela de sombras, pero final de cuentas la situación general no quedó bastante clara. Por otro lado también una de mis críticas más grandes al final de Jujutsu Kaisen es la última escena de Takaba, es decir como nos muestras al compañero de Takaba con el peinado de Geto y Kenyaku y a final de cuentas simplemente no lo explicas, honestamente eso me parece una brutalidad, habría preferido que mejor Takaba explicara que todo fue una broma y apareciera el compañero de Takaba con la peluca de Kenyaku, pero al menos resuelves ese tema y no lo dejas al aire con suposiciones de que tal vez Kenyaku regresó, Geto regresó, tal vez Goyo regresó con la peluca de Kenyaku, la verdad es que no lo sabemos y creo que nunca lo vamos a saber, maldición Jeje, a ver si en el último volumen extra resuelves esta duda ya que se me hace muy cruel dejarlo así. Por otro lado creo que de lo mejor que hizo Jeje en el final del capítulo fue cerrar a Sukuna ya que si en esta plática de Majito y Sukuna se resolvieron muchísimas dudas, como por ejemplo el hecho de que Sukuna si fue discriminado por la humanidad por su apariencia y esto fue lo que lo llevó a un camino de odio y maldad, pero a pesar de que se resolvieron muchas cosas con respecto a Sukuna también otras fueron planteadas, así es, ¿para qué planteas más problemas en este punto si ya estamos terminando? Y es que Sukuna nos explica que en su pasado tuvo dos caminos que tomar, el lado de Uraume y el otro lado con una chica misteriosa, chica o chico porque honestamente ya no lo sé, ya que ahora sí por si no lo saben está confirmado que Uraume en el pasado fue hombre, así es, la razón por la que vimos que Uraume en la actualidad era mujer es básicamente porque su recipiente era mujer y parece ser que no hizo la encarnación completa en su cuerpo, así que sí, originalmente Uraume era hombre, ya confirmado por el propio Jeje, y bueno esto a la vez está haciendo que muchas personas mencionen que Yojutsu Kaisen es un BL disfrazado y honestamente tampoco tengo argumentos para negarlo, de cualquier manera regresando a la situación, ¿por qué nos planteas nuevamente un misterio con respecto al pasado de Sukuna si no lo vas a explicar? Ya que como dije hay otra opción que Sukuna nos siguió, pero ¿cuál era esa otra opción? ¿realmente fue Yorosu o era otra persona? Yo supongo que debería ser otra persona para que tenga sentido que tal vez ese era el camino del bien, ya que conociendo a Yorosu y las interacciones que tuvo con Sukuna honestamente no sé si ese era el mejor camino que pudo haber tomado. De cualquier manera también otro de los temas que quedó pendiente con respecto a Sukuna es el último dedo del mismo, ya sé que Itadori menciona que actualmente ya no tiene ningún poder y que básicamente es un talismán, pero honestamente no estoy seguro de que se deba subestimar de esta forma, además muchos comentan que el hecho de que la puerta se abra justo al final de la historia nos podría decir que este último dedo será clave para algo más en un futuro, ¿para qué? Pues bueno, nunca lo sabremos. Y bueno precisamente con las cosas que ya nunca sabremos, otra de las incógnitas que Jeje nos dejó ahí pendientes es el dominio de Itadori. Así es chicos, lamentablemente a pesar de que Itadori logró expandir un dominio básico, realmente no se nos presentó de manera correcta este dominio, es decir, tiene algún nombre, ¿quién le pone nombre a los dominios? ¿Es el propio hechicero o ya viene con un nombre predeterminado? Honestamente no estoy seguro. Pero bueno ahora sí ya para terminar este video vamos a hablar de uno de los temas más importantes que se ha revelado recientemente, y es que otra de las tramas abiertas que se había quedado pendiente en la historia es la mención de Usami, un hechicero de primer grado, que de hecho Kusakabe nombró cuando se estaba hablando acerca del hechicero de primer grado más fuerte. Directamente algunos me decían que Usami era el nombre de la hermana de Kusakabe, y honestamente ya me había quedado yo con eso, pero bueno gracias a los extras revelados recientemente se nos dijo que no es así. Usami en efecto es un hechicero de primer grado, el hecho de que sea el más fuerte o no, no estoy muy seguro, ya que Kusakabe dice que sí, pero tenemos otros hechiceros como Goyo y Nanami que dicen que no, así que bueno supongo que depende de perspectiva, pero de que Usami es fuerte eso sí está garantizado. Ahora con respecto a Usami se nos reveló también información relevante, y es que directamente parece ser que Usami solo sigue a los altos mandos, y probablemente esta fue la razón por la que no participó en el combate contra su cuna, ya que hay que recordar que para ese momento los altos mandos fueron asesinados, así que supongo que Usami prácticamente ya no tenía a quien seguir, no podía actuar por su cuenta básicamente porque el mundo de la hechicería se estaba desmantelando, y supongo que al igual que Miguel prefirió no intervenir, incluso tal vez él sí se encuentra en Malasia. Por otro lado con referencia a Usami se nos confirma que al parecer a Goyo no le cae bien, honestamente me gustaría mucho haber visto interacción entre Usami y Goyo, y ver por qué las cosas eran así, aunque supongo que puede tener que ver con el hecho de que Usami sigue ciegamente a los altos mandos, así que tal vez desde ahí nace el conflicto entre Goyo y Usami, y también vemos que parece ser que hay una especie de relación más intensa entre Mei Mei y Usami, probablemente tuvieron algo que ver en el pasado, ya que la reacción que ponen en los extras es bastante curiosa. Honestamente me sorprende Gege una vez más, ya que incluso realizó el diseño de Usami, y me pregunto, ¿para qué haces el diseño de un personaje que ni siquiera va a aparecer en el manga? ¿Para qué lo nombras? ¿Qué necesidad había de que un hechicero como Usami exista en la historia? La verdad es que Gege es bastante complejo, no alcanzo a comprender sus razones. De manera general a lo que quiero llegar con este video, es que sin duda alguna la historia de Jujutsu Kaisen tiene un potencial enorme, probablemente ustedes también puedan dejarme en los comentarios mucho más tramas abiertas, o misterios que no se resolvieron a final de cuentas, y es precisamente por eso que si Gege se decide por un spin-off o secuela, lo recibiré con los brazos abiertos, ya que hay muchas cosas que honestamente quiero saber. Pero bueno, de cualquier manera ahora sí terminamos con el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyondDerLauti089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.